Hola, soy Fernando Maes y desde aquí quiero dar todo mi apoyo a los enfermos de Crohn y de coritis ulcerosa. Tengo una alumna muy joven con la enfermedad de Crohn y sé lo que es y sé por lo que se pasa. Así que muchísima fuerza y para adelante.